Vamos a conectar los motores, pasándolos entre medias de dos soportes de metraquilato y los vamos a atornillar con un tornillo M3 bastante largo. Lo que vamos a hacer es que la parte sobrante del tornillo más larga la vamos a dejar que caiga por dentro, así no molestará la rueda cuando empiece a girar y vamos a introducir el tornillo en cada uno de los dos agujeros que aguantan cada uno de los motores. La parte de los cables de los motores la vamos a dejar por dentro para evitar que se pille con la rueda o con algún otro elemento que haya por la parte exterior. Gracias. 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 Como podéis comprobar hemos colocado las ruedas lo más alejadas posible de la rueda loca para evitar que el chasis se pueda tumbar hacia adelante o hacia atrás. Bueno pues ya lo tenemos montado tanto la rueda loca como los dos motores, las ruedas de autometría y los cables pasados por la parte de arriba. Ahora tan solo nos queda colocar el driver de motores, el adaptador con pilas y la placa de control que nos va a permitir indicar las direcciones a los motores.